bienvenidos al show del tiempo quiere saber si va a saber lo tenés que ver a miguel flores el del clima hoy a la noche y mañana totalmente despejado yo miguel flores el infalible lo garantizo disermos con qué se va a encontrar el espectador cuando le dé play a granizo una película muy interesante se va a encontrar una película que más allá de pasarla bien de va a haber momentos muy simpáticos graciosos divertidos que son como digo yo terapéuticos para este momento tan puntual se van a encontrar una película que te invita a la reflexión también porque hay un arco en la película que toca temas álgidos como el efímero del éxito como la cultura de la cancelación la crueldad de las redes el exitismo en la televisión y con un cierre épico de transitar un género nunca llevado a cabo que es el cine catástrofe como estuvieron esos días en córdoba como te trató la gente el polo audiovisual cómo viviste la experiencia del rodaje para ser fantástico me atendieron pusieron la provincia sus pies el gobernador una enorme generosidad el servicio de producción las locaciones lugares emblemáticos como la cañada estuvimos en la cumbre la verdad la pasé muy 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 bien no puede terminar el show no 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 yo sí el que no sigue sos vos muy agradable a mí me gusta mucho yo tengo amigos amigos que hacen parapente fui a cuchicorral fui a jugar al golf a canchas de córdoba he visitado la ciudad muchas veces he ido a trabajar acá en los padres tengo una memoria emotiva y de recuerdos desde chico que que siempre me gustó así que trabajar en la provincia fue muy placentero acaban de entregarse los premios oscars a vos te parece guille que el cine argentino tuvo a lo largo de su historia el suficiente reconocimiento en este tipo de premios mira no hemos tenido tantas ocasiones de quedar nos pasó con este oficial y con el secreto de sus ojos ganadoras he tenido oportunidad de firmar en otros lados hay mucho respeto por los directores argentinos nicolás jacobone es el autor de la película y es el ganador del oscar junto con armando bo y gonzález inérritu por berman también hicieron la película beautiful el conocimiento tiene mucho que ver cuando logras películas que trascienden que crucen la frontera y que huella te gustaría dejar a vos el día que te retires como actor ahora que pasen muchos años que no porque amo vivo de lo que amo hace 40 años y disfruto mucho cada ratito me encanta acompañar las películas que hago me gusta me siento más productivo ahora que a los 40 años tener contenidos como yo siempre transité que tienen tanta identificación me generó una cercanía con el público muy grande del abuelo al nieto de la abuela a la nieta y de mujeres y de hombres y de chicos y de cualquier clase social eso a mí me movilizó y me emocionó siempre mucho que se ve que la huella está ahí en que en que he hecho cosas que que han gustado y con géneros que yo siempre digo que son terapéuticos como la risa la risa para mí es sanadora en cualquier ámbito y en este país que está tan golpeado de que tengo uso de razón un lugar tan castigado y después le hace por qué motivos pero nunca pasándola de un modo tranquilo normal como se pueda pasar la risa repito la risa genera algo y yo creo que esa cercanía la tuve desde siempre muchas veces la realidad supera la ficción hoy estamos viviendo en el mundo una película de terror con el conflicto bélico entre rusia y ucrania que pensás al respecto que es todo un fracaso el fracaso de las personas que conduce en el mundo de los países su fracaso en todo orden alguien que no puede evitar un un enfrentamiento bélico ya es en el año dos mil veintidós es de chaleco es un fracaso estrepitoso en el orden que sea el económico el cultural el el de la conducción de modo que es de mucha tristeza lo que pasa de enorme tristeza de billeto que que nada no pasa nada la cosa sigue no no se detiene después no habrá curar los motivos e informarse mucho pero ya el hecho de decidir matar civiles es algo que no me entra en la cabeza gracias guillermo por esta comunicación con canal 12 es un placer siempre poder charlar un ratito con vos 7 14 de la mañana y 9 qué hijo de qué hijo de qué hijo de qué hijo de